La verdad es que, cuando dijiste que querías que hiciéramos un día de campo, pensé que estabas bromeando, Gary. No estaba bromeando. ¿Por qué lo haría? Además, es una de esas cosas que tú y yo nunca hicimos. ¿Sabes qué otra cosa no hemos hecho? Tus famosos emparedados, Esma. Pues no era el momento más oportuno. Logré deshacerme de Mustafa, pero no creo que Kimet me haya creído del todo. Las mentiras que le dije no fueron convincentes. Entonces, ¿qué dices? ¿Te gusta este lugar? Ah, mira eso. ¿Qué te parece? ¿Está bien? ¿Crees que es bonito? Sí. Esa loca mujer. Insiste en que no nos ocupamos de la niña. Como si fuera solo su nieta. Para ella siempre tenemos que ser los malos. Siéntate aquí. Siéntate. Anda. Dijo que Ada no nos importaba. ¿Qué quiso decir con eso? Lo dijo como si la niña no fuera de nosotros también. No sabíamos si preferirías café o té. Así que preparamos de los dos. ¿Cómo que preparamos? Así es, Burku y yo. No podré haber organizado todo esto yo solo. Creo que Kimet es buen tema de conversación. Siempre ha estado celosa de ti. Esto pasó porque no pudo competir contigo, ni podrá. Si no fuera por la enfermedad de la niña, la hubiera puesto en su lugar desde hace mucho tiempo. Deberías quitarte los zapatos, Esma. ¿Por qué? No lo has hecho nunca. ¿No lo recuerdas? Me diste tu palabra. ¿De qué? Lo haría solo en un hermoso jardín. La gente que nos vea pensará que estoy loca. ¿Y qué importa? Esma, ya basta. Esma, debes hacerlo. ¿Qué importa lo que digan? Ellos pueden pensar lo que quieran. No has hecho nada en la vida porque tienes miedo de lo que dirán. Vamos, quítate los zapatos. Oye, detente. ¿Qué estás haciendo? Esperan. Relájate. Ay, no te muevas. ¿Lo ves? Ya te quita el zapato. ¿Y qué? Anda, ahora loco. No esperaré. Está bien, detente. Está bien, Cállate. Se ensuciarán mis pies. ¿Y qué le diré a mi familia? No tendrás que decirles nada. Y solo es polvo. Los limpiaremos después. Puedo pisar un vidrio roto o una astilla y entonces mis pies sangrarán y sabrán que estuve afuera. No tengas miedo del césped. Es algo natural. Esma, anda, mira el césped. Es como una alfombra. ¿Crees que es tan arriesgado tener esta diversión? Hazlo. Sí, pero... Anda, ven. Bien. Ven aquí, ven. Ah, muy bien. Ahora abre los brazos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. No lo puedo creer. Siente la tierra. Siente el sol. Siente el viento en tu cabello. Ya no puedo escuchar nada. Ah, exacto. Debes hacerlo seguido. No importa en dónde. Aunque sea por dos minutos. Solo déjate llevar. El ruido desaparecerá. Estarás tú sola. Shh. Basta. Estamos escuchando al viento. Tienes razón. Escucha la naturaleza. No permitas que haya ataduras ni limitaciones en tu vida. Déjate llevar. Hazlo. La vida te llevará siempre a donde sea necesario. ¿Ves? Te está llevando ahora. ¿Ves? Imagina. Todo ha terminado. Los resultados de hadas serán favorables. Estamos aquí. Celebremoslo. ¡Suscríbete al canal! 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 Al menos ya le bajó la fiebre. Se pondrá bien. ¡Ah! Nosotros trabajando y ustedes platicando como si nada. Mira, papá, traje muchas ramas. ¡Buen trabajo! Te tocó ir a recoger todas esas ramas, Murat. Estoy pensando en ser su rival y veremos qué hacen. ¿Qué opinas de eso? ¿No crees que es más importante llevar esto, tío Murat? Tienes razón, Emir, hay que llevarlos. Con estas ramas prenderemos el fuego del asador. Creo que trajeron muchas. Vamos a ver, ven. Bueno, no sé mucho sobre barbacoa, así que creo que mejor debería permanecer fuera de esto. Los mayores preparamos la carne asada. Vamos, te enseño. Nunca nos deja hacerlo a nosotros. Quemaríamos la carne. ¡Acéptalo! Él es el rey de la carne asada. Lo acepto. ¡Eres el rey de la carne asada! ¿Acaso todo esto que veo es real? Tienes que pellizcarme su orella. Estaba bromeando. ¿Estás loca o qué? Vamos. Veamos qué tan buenas son estas ramas. Hagámoslo. ¿Dónde está el abanico? ¿Alguien lo ha visto? ¡Ozmán, ya llegó! ¿Ya lo viste? ¡Ozmán, bienvenido! Gracias. El equipo está completo ahora. ¡Ozmán! Estoy feliz de que estés aquí. Yo también. Yo igual. Hola, Osmán. Hola. ¡Qué gusto! ¡Gracias! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Gracias! Ay, huele delicioso Espero que sepa delicioso ¿Tengo que seguir haciendo esto? No, creo que ya es suficiente Es un trabajo conmovedor, me lloran los ojos Cuando los veas comiendo la carne que cocinaste No me volverás a dejar prepararla Esta es una reunión para darle la bienvenida a la primavera Así que todavía nos faltan muchas reuniones Mira, hermano, el gran secreto es el fuego, ¿de acuerdo? Que no crezca Después deslizas un poco la cebolla Para que no se pegue la carne y listo Ahora lo entiendo Nunca lo había intentado Bienvenidos Bienvenidos Me alegra que estén aquí Es realmente agradable verlos a todos aquí reunidos en el jardín No te burles, oreja No te burles ¿Crees que puedo hablar contigo un momento en privada, Dem? ¿Yo? ¿Conmigo? Por supuesto Oye ¿Por qué se luchó con ella? Bueno, no sé qué decir Yo... Te debo la vida de mi hijo Y también tener este día Muchas gracias, Adem En realidad No creo que haya hecho algo que merezca gratitud Y me disculpo en nombre de mi madre Realmente Entiendo que lo que hizo No puede compensarse con una disculpa Sin embargo No lo hagas No lo hagas Ya has pagado demasiado Por los pecados de tus padres Ya es suficiente ¿Entonces no está molesta con mi madre? Mentiría si te dijera que no Si algo le hubiera ocurrido a mi hijo No quiero ni imaginar lo que hubiera pasado Debemos aceptar que tu madre tiene problemas Espero que se recupere Se lo agradezco Así que eres bienvenido ¿Por qué no está molesta con mi madre? ¡Gracias! 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 ¿Puedes ver esto? Aunque sea tarde, estoy bajo tu techo. Apenas nos estamos conociendo. ¿Qué piensas? ¿Será tiempo de echar raíces en tu jardín? ¿Papá? Estoy seguro que ahora sí descansaré en paz. ¿Fuiste a ver a Ada? Justo iba camino a verla. Cuando pienso en el día de hoy, puedo decir que hay algo llamado milagro. También lo verás tú. ¿Sabías que dicen que el amor verdadero comienza con un fuerte odio? Y por lo que estoy viendo, Faruk y tú van a tener una gran amistad. Sí, así parece. Ahora tengo muchos amigos. Pero está claro quién es mi mejor amigo. Bienvenido de nuevo, hermano. Gracias. ¡Pikret! ¡Adem! ¡Ya es hora! ¿En dónde están? Estaré contigo en un minuto. Muy bien. De acuerdo. ¡Pikret! ¡Adem! ¡Vengan ya! A ver, ¿quién quiere más? Pueden servirse. Yo, gracias, pasen a una. No, gracias, estoy satisfecha. Toma, la carne quedó muy bien. Oye, Adem, ¿sí aprendiste cómo se prepara el bistec? Si te gustó mucho, el experto nos lo puede preparar. Mi amor, recuerda que tú debes comer por dos. Ay, no, gracias. Yo ya comí por cinco personas. Oigan, escúchenme, ¿qué les parece si jugamos fútbol? Así podrán comer más. Sí, hay que jugar algo, Emir, pero que sea un juego en el que todos puedan participar y así nadie se quedará sentado aburriéndose solo en la mesa. ¡Lo tengo! ¡A las charadas! ¡Sí! ¡Súper! ¡Qué excelente idea! Veo que eso las tiene muy animadas. Sí, sí, es que nosotras somos expertas en jugarlos. Siempre lo ganamos, si crees cariño. Entonces somos exactamente igual, Dilara. Sí, ya lo veremos. En serio, ya lo verás. Pero Faruk y Osman no pueden estar juntos en el mismo equipo, está prohibido. ¿Y por qué? Espera, espera. Osman, Emir y Sureya son para mí, ¿está bien? ¿Saben qué, saben qué? El día de hoy yo pondré las reglas. Pónganme atención, escúchenme, ¿está bien? Paso uno, paso dos, paso tres y te esperaré. Y ahora va así y de esta forma para que no me pises. Eso es, ¡vamos, vamos! Paso uno, paso dos, paso tres y te esperaré. Tú puedes, hermano. Paso uno, paso dos y Dilara me ve pisada. ¡No! ¡No, no, no! ¡Gané, hermano! No, tú estás conmigo. Aquí sí hay borans. Sureya. ¡Ah, muy bien! Y campeona. Vale. Bade, el opino. Ah, Faruk tiene que estar. Sí, claro, está bien. ¿Tienes que ser? ¡Osman! ¡El mejor jugador! ¡Osman! ¡Oh, no! ¡Es injusto que ustedes se fijan, Osman! ¡Oye! ¿Qué te pasa? También escogeremos a Burcu para que Osmano se distraiga. Sí, ve corriendo de su lado. No se vayan a poner a llorar. Aquí estoy. ¡Emir! ¡Emir, ven! ¿No quieres venir a jugar? Ada, duerme. Necesitas distraerte. Muy bien. Madre. Ay, no, no, no. Yo no juego. A mí me ganan los nervios. ¿En serio? ¡Van a perder! No, no, no. Gracias, déjalo. Verlos será mucho más divertido. Parece que les falta un jugador. Seguro ganaremos, amor. ¿Adem? Eh, sí, pero ¿saben qué? Podrían decirme cómo se juega. No sé cómo hacerlo. ¿Qué? ¿No lo has jugado jamás? No, lo lamento. ¡Anda, anda! Ya, entonces está decidido. Ven. Deprisa, tú serás de nuestro equipo. También está tu esposa. ¡Sé que tú puedes hacerlo, amor! Está bien, está bien. Está bien, ¿de acuerdo? Muy bien. Te ganaré, Osmano. ¿Están listos para jugar? Sí. Ya es tiempo de comenzar. Ve, hijo. Ve, amor. Espera. Te voy a voltear. Acérquense para que escuche el Rey León. El Rey León. Esto es su aplicación. Película. Tres palabras. Globo. Pantera. ¡No! ¿Tienes trompa? Gato. Es un león. ¡Rey León! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Los derrotaremos! ¡Bien hecho! ¡Ya les toca! ¡Eres nuestro héroe! ¡Adelante, hermano! ¡Qué cobarde eres! Susúrrale. Ya verás cuando sea su turno. ¡Simio! Es el planeta de los simios. ¡Ahí está! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí, es que tú eres un simio! ¡Ah! ¡Eres un genio! ¡Muy bien! ¿Y si escogemos a muchacho nuevo? ¡No, no, no! ¡Tú puedes, Adem! Bueno, muy bien. Recuerden que jamás he jugado, ¿de acuerdo? Está bien, hermano. Oigan, ¿qué les parece? Mi madrastra es una bruja. Ven, hermano. Mi madrastra es una bruja. ¿Es en serio? ¡Ay, no! No, no, voy a pensar, voy a... Voy a pensar, voy a pensar en otra, ¿de acuerdo? Eh, en Atracción Fatal. ¿Qué película es? No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Ah, señorita Burcu. ¿Está bien? Voy a vomitar, me siento mal. ¿Por qué quiere vomitar? Es que tengo asco. Tranquila, mire, le voy a traer un té de jengibre, le ayudará. ¿Qué dices, Burcu? Que no puedo ser como Zureya. No importa lo que me esfuerce por ti, no importa cuánto haga por ser exitosa, no puedo ser como Zureya. Aun cuando quiero hacer las cosas bien y agradarte, nunca puedo ser como ella. ¿Burcu? Ah, voy a revisar si nadie ha llamado. Ah, Zureya, Adem se animó a jugar. Ay, amiga, él estuvo muy tímido al principio, pero después jugó muy seguro de sí mismo. ¿Sabes que esta es la primera vez que veo que le brillan sus ojos? Está muy ilusionado. Somos una familia y nos queremos mucho, ven. ¿Burcu? ¿Qué tienes? ¿No te sientes bien, Burcu? No, mi estómago está extraño. ¿Raro? Ay, tal vez se trate solo de una indigestión. Mira, pidamos algo para que se sienta mejor. Un té de limón te ayudará. Gulistan me va a traer un té. Gracias. ¿Ya no están jugando? No, quise venir a buscarte. Te toca a ti, aunque, no sé, ¿te sientes bien para jugar? Miren, me recostaré. Si se quedan a acompañarme, el juego se arruinará, así que regresen. Osman ya sabe, ¿le decimos? Sí pueden cubrirme. Está bien, pero si necesitas algo, llámanos. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Elegiré. ¡Venga, venga! Pero cuando llegue a mi casa, tendré que ver la película que me dijeron que se llamaba Cronología, porque cuando lo oí pensé, ¿qué título es ese? ¿Quién querría ver una película con ese nombre? Es horrible. No sabía cómo actuarla, creo que se me complicó porque nunca había jugado charadas. Y si practicas un poco más, te volverás un jugador experto también. Oye, amor, la película que quieres, ¿la podemos ver mejor otro día? Bueno, está bien. Porque no quiero que nada arruine este día tan bonito. Hay que juntarnos más para convivir. La verdad estaría bien. Sí, por favor. Ay, hace frío, me estoy helando. Ya voy a entrar a la casa. Ay, gracias por venir a ver. Nos vemos, Uribe, ya que estés bien. Buenas noches. Ahora sí ya soy cuñada de los dos, ¿no es cierto? Sí, ahora que eres esposa de mi hermano, también eres mi cuñada. Lo sé, lo sé. Nos vemos. Yo me voy adentro. Bueno, no, no sé cómo, no sé qué decir para que puedas entender lo que este día ha significado. Lo que sí te diré es que te lo agradezco mucho, Farun Boran. Bienvenido a la familia, Adem Boran. Te lo agradezco, es un gusto. Sigue practicando más de lo que te enseñé de la carne al carbón, tienes potencia. Ah, sazónal. Sazónala, es importante. No, 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 no. ¿Burcu? ¿No hablaste en todo el camino? ¿Qué tienes? ¿Te llevo al doctor? Estoy bien. Vine a recoger mis cosas, Usman. No sé de qué hablas. Pero yo sí. Todas las cosas que te dije cuando yo estaba ebria y tú no te atreviste a contestar nada. Y luego te mudas repentinamente a un apartamento en Irak. El día de hoy entiendo todo. Mira. Burcu, no te dije nada. ¿Por qué no te atreves a enfrentarte a ti mismo y tienes miedo de hacerlo? Burcu, no es eso. Te equivocas. No dije nada porque a nadie le podría dar una explicación. Si tú lo dices es así. Pero ¿sabes algo? Toda mi vida me he esforzado por tratar de sobresalir con mi mamá, con mi papá. Intenté desesperadamente llamar su atención y apartarlos de sus trabajos y responsabilidades. Hice de todo para que mamá no se fuera. No sirvió. Decidió irse y abandonarme. Tú tendrías la razón ya que ni a mi madre le importé. Papá tampoco me volteaba a ver aunque estudiaba noche y día para agradarle. Comentó sobre mi corte una vez y solo cuando sacaba 10 en un examen me llevaba a cenar. Osman, te podría dar un millón de razones por las que estoy enamorada de ti. Pero hoy entendí que aunque me esfuerce tanto por ti, yo no soy la persona a la que amas. Burcu. Esa indiferencia. Papá era así y veo que es igual a esta. La percibo contigo y con la gente a tu alrededor. Por eso me esfuerzo. Pero ya basta. Es suficiente. Ya. Me cansé de rogar por amor. Y que nadie me pueda creer por quien soy. Yo no lo soporto. No lo aguanto. No es justo, Osman. No sé en qué o en quién estés pensando. Y no quiero ni pretendo acusarte de nada. Pero tú no estás conmigo. Pero ya fue suficiente. No puedo soportar esto ni un minuto más. No puedo soportar esto ni un minuto más. No puedo creer por mi? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es? ¿Les digo? Sí. Pero dijo que no quería saberlo. Ya. Se despertó antes del amanecer. Claro que quiere saberlo. Pero esto es tu culpa. Ella apostó que es niña. Ah, entonces, parece que esta vez el señor Farouk ganó la apuesta. ¿Es niña? ¿Es niña? ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Vamos a tener una hija! Doctor, diga, ¿qué es lo que tendré. ¿Qué es lo que tendré? ¡Una linda hija! Muy bien. Los resultados son mejor de lo que esperaba. Las células sanguíneas subieron. Ada respondió bien al tratamiento que le dimos. ¿En serio? ¿Entonces ella estará bien? Creo que podemos decir que vamos bien. Si los valores siguen subiendo y no veo por qué no sigan así, diría que todo saldrá bien. Discúlpeme. Oh, lo siento mucho. Perdón, perdón, por favor. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón. Lo siento, Orhan, hemos estado estresados Vamos bien Hay que alegrarnos Sí Yo estaré ahí durante todo el camino, no se preocupen El tratamiento está funcionando muy bien ¿Qué es lo que pasará ahora? Es un largo camino, Ipek Por ahora el tratamiento seguirá igual La veré una vez por semana Y le haremos estudios cada 15 días De acuerdo Y en un par de meses decidiremos qué hacer según su avance Está bien Lo siento mucho, doctor Perdóneme ¿Qué más dijo? Decía que hay un largo camino por recorrer, Ipekret Claro Ahora hay que alegrarnos Yo estaré ahí durante todo el camino, no se preocupen Por cierto, no sé si han pensado en lo que hablamos Sobre darle hada a un hermano Pero puedo decirles que no se apresuren Porque el tratamiento está funcionando muy bien Ella está mejor ¿Y ustedes? Es niña Una niña que jugará con nada Es increíble Estoy feliz por ustedes Estoy tan contento Muchas gracias por todo Por favor salgamos de aquí Sí, claro Ay, qué alegría Ay, qué alegría Ay Ay